¡Eh, oiga! No irá a creer que lo hice intencionadamente. Lo sensato era salir huyendo en cuanto la vía a usted. Verá, se lo explicaré todo. Le pedí que sostuviera mi bolsa. ¡Oh! Se ha roto. No pensará que lo he hecho intencionadamente. La culpa no es mía. No quería hacerlo, pero lo he hecho. No quería hacerlo, se lo aseguro. Escuche. ¿Quiere usted hacer algo por mí? ¿Cosérselo? No, algo más sencillo. Juguemos a un juego. Oh, ¿cuál? Verá, yo me tapo los ojos con la mano y usted desaparece, ¿eh? Contaré hasta diez, luego bajaré la mano y usted ya se habrá marchado. Uno. Me encanta, pero solo intentaba ser amable. Gracias. ¡Oh! ¡Un momento! ¡Espere! No, no me ha gustado la intención de ese jueguecito. Estoy enfadada. Está ocurriendo algo horrible. No me lo cuente. Trate de liberarse de mí cuanto antes. Por favor, deje de seguirme aunque esté obsesionado. No quiero que me avasalle. Deje de hablarte una vez y escúcheme. ¿Piensa seguir molestándome? No, no. Solo intento decirle que se ha roto el... No tengo la culpa. Si usted no hubiese tenido tantas prisas y hubiera dejado que yo me explicara, no se lo habría descosido. Oh. ¿Qué le pasa a usted? Verá, yo... Oh. No se da cuenta de que está haciendo el ridículo. No, es mejor que no se mueva. No me acusure nada. No me acusure nada. Hay que ser justo. Oh. ¿Quiere dejar de hacer eso con su sombrero? No se mueva de aquí. Pero se puede saber qué ocurre. No, no se mueva. ¿No le parece que ya basta? Escuche, salgamos de aquí. Podemos ir a dar un paseo. Ahora quiere dar un paseo. Pues siento decirle que a mí no me apetece. Confío en que se habrá dado cuenta del ridículo que ha hecho. ¿Eso es todo? Oh, sí, 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 sí. Gracias. Vamos, no se quede ahí parado. Haga algo. Haga algo. Póngase detrás de mí. Ya estoy detrás. Me acerca. No puedo acercarme más. Preparada primero el pie izquierdo. Sí, bien. Vaya hacia la puerta. Tenía que encontrarme con alguien. Oh, está allí. No, no me deje sola. Vuelvo enseguida. Ahora mismo estaré con usted. Nos veremos dentro de un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!